¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Pues vamos a aprovechar que tengo aquí dos cofrecitos pendientes de abrir para darle un par de partiditas. Tenemos a Pan aquí por evolucionar. Y con esto nos plantamos en nueva evolución de esta pequeña sanadora llamada Pan. Vamos a darle y a ver si logramos usarla con la evolución super. Nueva habilidad desbloqueada. Da un hechizo de estación de curación. Es decir, que puedes tirar la estación de curación en cualquier momento. Por lo que estoy entendiendo. Así que no nos vamos a quejar. Es buena Pan, la verdad. Tiene 1200 de vida. Le pondría un poquito más, pero hace 170 de daño. La verdad es que no está nada mal. No la uso tantísimo y quizá debería usarla un poco más. Viendo esto, tenemos a la reina arquera, tenemos a nuestro médico y tenemos a nuestra siguiente sanadora. Que es Pan. Vamos a ver con qué empezamos. Con Colt. Sin duda. Vamos aquí con Colt. Vamos a jugarnos esto. ¿Vale? ¿Vale? Este... Nokla. Amigo. No te voy a dejar tranquilo. Eliminado. ¿Me lo regalas? Pues no me voy a quejar, ¿vale? Tranquilito que yo no me quejo. El rey. Que ya que lo tenemos aquí evolucionado. Bueno, ya me... Sí, evolucionado. No lo he dicho mal. Vamos a abrir aquí. Y vamos a coger... A otra Shelly. Entiendo que esto nos va a venir bien. No. Ahora mismo no. No se has aprovechado, amigo. No me quites aquí a mí. Me cago en la mar. Me quitó la muerte de este. Qué rabia, ¿no? Me acaba de dar mucha rabia este hombrecillo. Me quita mi oportunidad. Aquí. Vamos terceros. Y conseguimos esto. Joder, cuánto... Orito, cuántas gemas. Vamos aquí a coger a reina arquera. No nos vamos a quejar de la reina arquera. No tengo suficientes. Necesito 25. Vale. Me ha debilitado. Me ha quitado al... Al rey. Me acaba de molestar muchísimo perder al rey. La verdad. Necesito meter algo de tanque, ¿eh? Necesito algo de tanque. El rey... No es suficiente. Por lo que... Es una caca, ¿eh? Es una caca, ¿eh? Que no sea suficiente. Vamos a curar. Vamos a por este. Que me den las monedas suficientes. Y abrimos cofrecito. Y pam. Aquí tenemos a Pam. Ah, mierda, me quitó el otro. Vale. Vale, no quiero... Perder de la partida. Estamos quintos. No me quiero quedar fuera de la partida, quiero decir. No le he dado. Sandwichito. Y... Quería sandwichito. No ha podido ser. Vamos a coger esto. Mierda. Mierda. Mierda para mí. Vamos a... A sacar los esqueletillos. Y siempre me pasa igual. Al final de todo... Palmando. No creo que obtenga suficientes gemas. Antes del final de la partida. No. No. No voy a tener suerte, ¿verdad? Se las queda todas este. Y yo estoy más muerto que un Mortini. Así que... No. Me matan, me matan, me matan. Seis segundos. No, tío. A falta de... Oh, qué rabia, chaval. A falta de unos segundos. Ah, bueno. ¿No me quita racha o qué? Debería quitarme racha, ¿no? Aunque haya quedado quinto. Debería mandarme... A me adjata. Nitinha. Vale. ¿Qué hemos obtenido aquí? Descubre estación de curación. Y aquí... ¿No me pone el hechizo? No, no me lo pone como hechizo. Novedad se entienda. Nada. Podría tener a Bo ya, ¿eh? Y al Barbarito. Es que puedo tener unos cuantos ya de tres estrellitas. Qué rabia me acaba de dar. Bueno, al menos hemos usado a Pam. Me gusta. Cambia formas aquí. No sé si lo mejor es empezar con el montapuerco, yo creo, para movernos rápido. Conseguimos un turbito. Eh, pero amigo. Aquí. Dos. Tres monedas. ¿A quién cambiamos? Pues vamos a cambiar a Greg. Conseguimos aquí moneditas. Y... Estas de aquí. Hay que ser... Tratar de ser inteligentes. Vale. Eh... Cogemos monedas. Y pasamos de este. Vamos. Mierda. Eh... Hubiese sido mejor... Eh... Mavis. La verdad. A ver. Eh... Pues aquí voy a seguir con este. Me da un poquito de igual. Vamos a cambiar. Si tenemos a Mavis... Cogemos esto. Eh... Vamos a darle Shelly. Y ahora nos volvemos a cambiar. Vale. Aquí... Un Greg. Cogemos el lorito. Y nos cambiamos a Shelly. Por si viene este... A tocarnos la moral. Cogemos Colt. Nos fusionamos. Y venimos a por otro cofrecito. Vamos a coger esto primero. Dueñoseamos de este rinconcito. Cogemos a Greg. Cortamos esto rapidito. Y me queda una monedita que tenemos aquí. Y otra por acá. Vale. Nos volvemos a cambiar. A Mavis. La cuestión es conseguir rápido moneditas. Y seguir aumentando... Todo. Vale. Nos regalan aquí la monedita. Nos regalan aquí la monedita. Nos llevamos esto. Y cambiamos a Anita. Vale. Esto por acá. Vamos a ver que hay aquí. Corazoncito. Bueno. No nos vamos a quejar de... Curarnos. Vamos a tirar esto. Tenemos otra por aquí. Ya obtenemos a Pam. Pero ¿cuántos hechizos de curación... Tiramos aquí? Ah, bueno. Claro. Una por cada Pam. Claro. Qué bobo estoy. No era consciente yo de eso. Solo puedo llevar un hechizo. Y se pierde. O es que alguien lo ha cogido. Me voy a llevar a Pam. El hechizo de... Esto no lo tengo yo, eh. No me dan nada, tío. Vale. Llevamos aquí el hechizo de curación. Entre el osito y nuestra spam. Pues... Nos vamos a llevar a este. Royal Kim. No es lo mejor. La verdad. No quiero que me saltes. Cogemos aquí. Pero aún así... Me quedo quinto, eh. Aún así me quedo quinto. Aún así me quedo quinto. Aún debilitando a ese... No sé si lo he debilitado yo. A una, tío. A una de ponerme tercero. A una, maldita. Qué mala suerte. Qué desastre. Qué desastre. Común. Vale. Y... ¿Qué me llevo por acá? Greg. ¿Va siendo hora de subirte o no va siendo hora de subirte, Greg? 90 por eliminar a boxeadores. Y nos quedan bastantes puntitos para el siguiente nivel del viaje squad. Es bastante duro, eh. Es bastante duro. Por lo que he visto... Conseguir el nivel 90. Tienes que tener muchos personajes. Bueno, todos los personajes. Y todos a tres estrellas. Es lo más fácil para subirlo. Aparte de cosas muy obvias. Cómo hacer todas las misioncitas. Quedar en top 3. Y todas estas cosas que... Que te pide siempre. ¿Vale? Que hay que ir logrando. Que al final eso es mucho de jugar, jugar, jugar. Que no se consigue de otra manera. Pero consiguiendo todos los personajes. Y subiéndolos. Aquí. Me he quedado pillado. No. Me mola esto. Verdad. No quería enfrentarme a él porque... He cogido a Mavis. Tampoco... Es que tenga alguien... Muy allá de luchar. Solo a Colt. Porque la gallinita no tiene tanta vida como el príncipe. Entonces... No me fastidies. Que justo estoy hablando de no enfrentarme a nadie. Y me tiene que aparecer un delincuente por acá. Mira que moneditas más frescas me voy a llevar aquí. Tengo a Colt tocado. Lo puedo fusionar. Así que se me recupera la vida. ¿Vale? Todavía no se han restaurado ahí las zanahorias. Vamos a coger esas zanahorias de la izquierda. Creo que va a ser lo mejor. Estos de aquí... Pues monedas gratis y gemas gratis. No nos vamos a quejar. Y tenemos aquí bastante. Venga Mavis. Rápido. Vamos a por estos de aquí. Y vamos a por ese cofre de la derecha. Ya. Venga. Nos curamos con esto. Reina arquera nos va a venir súper bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Me voy a coger un barbarito. Un médico. Me viene súper bien contra este, sobre todo. Nos ponemos cuartos. Vamos a intentar pelear. Por darle un poco de chicha a este vídeo, ¿no? Porque he empezado muy mal. Vamos a intentar... Ay, al final me llevo yo el golpe. Vamos a coger esto. Tampoco hay que pelear a lo tonto. Si hay otro también persiguiéndole. No me voy a quedar yo ahí... Como un bobalicón a que me mate. ¿Vale? A ver. A ver. Mira, aquí tenemos bastantes moneditas. Ocasión de bastantes moneditas. Y gemas. ¿Vale? Este nos da dos. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Eh... Vamos a... No. ¿Qué me estás contando? El médico nos viene bien. Hemos gastado ahí la bombita. Tenemos otra. Vale. Esto está abierto. Vale. Tenemos aquí cofrecito. Y nos llevamos un Greg. Eh... Pues un Greg. Nos quedamos aquí. No es gran cosa, pero bueno. Venga, Greg. Golpea. Golpea. Aquí este se le ha jugado. Nos quedamos los primeros. X. 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 Ha sobrevivido de milagro. Y creo que hemos quedado primero. ¿Vale? Para terminar bien el vídeo. X. Te he podido matar. Pero bueno. Lo sabe Rita la cantadora. La verdad. Espectacular win. Bien. Pues perfecto. No hay más por este vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Os espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis.